La duda principal, la más repetida, es la que tiene que ver con el ingreso mínimo vital. Es decir, creo que no ha habido una proporción entre el número de solicitudes y los mecanismos de respuesta por parte del Gobierno. Es mucha la incertidumbre y seguramente mucho el tiempo de reacción. En mayo conocimos la aprobación por parte del Consejo de Ministros del ingreso mínimo vital. En junio entró en vigor. En muchos casos este ingreso ha sido abonado de oficio. Los requisitos están publicados con la dificultad de no haber definido lo que es la especial vulnerabilidad. Con todo ello, el Gobierno ha ampliado a seis meses el plazo de respuesta y ha ido requiriendo a aquellas personas que tenían la documentación incompleta. En el último año nos hemos familiarizado con las siglas ERE y ERTE, pero hay que explicar cuándo entran en España. Entran en España en el año 96 a partir de un reglamento que desarrolla la reforma laboral del año 95. En el año 2010 se produce una reforma por la cual se permite la suspensión de contratos de trabajo por causas económicas, organizativas, de producción. Y en el año 2012 se flexibiliza el despido, que es la regulación que conocemos a día de hoy. El expediente de regulación de empleo es un procedimiento que insta la empresa y es la empresa la encargada de aglutinar toda la documentación necesaria. En el caso de denegar el ERTE, es la empresa la que debe volver a solicitarlo conforme a una solicitud colectiva. En ningún caso es el trabajador el que debe soportar la denegación del ERTE. Denegar el ERTE supone que la empresa debe seguir abonando nóminas, cotizaciones, salarios base, etc. En ningún caso eso es responsabilidad del trabajador. Únicamente en caso de duplicidad, es decir, que el trabajador ha cobrado tanto el ERTE como el salario, el trabajador debe devolver una de las dos prestaciones. Lo que insta a los trabajadores es una subida de 9 euros sobre el salario mínimo interprofesional. Lo que hemos visto en este año ha sido un movimiento de liquidez importante. Por tanto, la reivindicación por parte de la clase trabajadora no es una reivindicación desproporcionada que desde luego debería de ser escuchada en Consejo de Ministros y encontrar un final en los presupuestos generales del Estado.